Yo, Renato de la leyenda de Panamá, saludos para mi hermanazo DJ Akon, live 8 no 10, bless respect, Akon live Yo quiero mandar el saludo para el number one del dancehall en Costa Rica Les presento DJ Akon, de parte Renato, de number one, arriba Y el Renato de la cama, como dice mi gente Vamos pa' encima, arriba, arriba Rápidamente con la mano, arriba, arriba Ahí todo el mundo, mírame, arriba, arriba Rápidamente con la mano, arriba, arriba, arriba ¿Dónde están bienes que quieren formar la ponchera? ¿Dónde están bienes que quieren formar el desorden? Lo que quieren es locura Voy la mano arriba, 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 arriba Si quieren guerra pelearé, defenderé a mi reggae Contra todos, porque Dios está de mi lado Si quieren guerra pelearé, defenderé a mi reggae Contra todos, porque Dios está de mi lado Voy acá, voy acá, yo les voy a enseñar Que contra el reggae no se debe luchar Suelta la pena ya, mira que todo Panamá ya quiere gritar Si quieren guerra pelearé, defenderé a mi reggae Contra todos, porque Dios está de mi lado Si quieren guerra pelearé, defenderé a mi reggae Contra todos, porque Dios está de mi lado Que defendiendo a mi país, cuando subo a la tarima Deletando a todo el mundo, mira ahí está la vecina Políticos, doctores, policía, ejecutivos Los pongo a bailar, gritar los coros de mis discos Si quieren guerra pelearé, defenderé a mi reggae Contra todos, porque Dios está de mi lado Si quieren guerra pelearé, defenderé a mi reggae Contra todos, porque Dios está de mi lado Tómame la mano, pueblo palo meño Tómame la mano, pueblo palo meño Tómame la mano, pueblo palo meño Jamás será vencido Jamás será vencido Si los gobiernos están robando y suplicando yo, le voy a meter él Mira subieron los impuestos y también el gas, ahora mira el agua quieren privatizar Su viejo el teléfono y también la luz, dime madafoca que vas a hacer tú Conta este disco tú te vas a joder, no quiero huirte que tanto desque el pueblo va a poder Ese disco va a pegar y te va a doler, Renato el inmortal expediente Si los gobiernos están robando y suplicando yo, le voy a meter él Si los gobiernos están robando y suplicando yo, le voy a meter él Si los gobiernos están robando y suplicando yo, le voy a meter él Si los gobiernos están robando y suplicando yo, le voy a meter él Cuando estoy enfermo yo voy para el hospital, pago mis impuestos del seguro social Desde las tres de la mañana fila tengo que formar Y el doctor no ha llegado, dicen que es fea pasear Buscando trabajo para comer, tengo muchas mujeres Quema tener Marisol, Marisela y también Grake Todas están gozando expedientes Y siempre apetitosa ¿Dónde está la madre que quiere demencia? ¿Dónde está la madre que quiere locura? Lo que quiere el pussy Con las manos arriba ¿Cómo no? Dime, mata, foca, que tú quieres Quiero pussy Yo, Renato, la leyenda para más saludo para mi hermanazo Dime, mata, foca, que tú quieres Quiero pussy Dime, mata, foca, que tú quieres Quiero pussy Dime, mata, foca, que tú quieres Quiero pussy Que tú quieres Pussy Y yo también Dime, mata, foca, que tú quieres Quiero pussy Dime, mata, foca, que tú quieres Quiero pussy Dime, mata, foca, que tú quieres Quiero pussy Que tú quieres Pussy Y yo también Yo quiero pussy Me gusta la negrita, también la blanquita Me gusta bien grande, también chiquitita Me gustan las gordas, también la flaquita Tráganme las piernas que son suavecitas Bien rica Dime madafoca que tú quieres Dime madafoca que tú quieres Dime madafoca que tú quieres Ay, 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 ay Soy Tu papi es más sensual Ay, es más sensual Y cuando estoy contigo Me siento original Y dices, dámelo mami Dámelo mami Dame, 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 dame Wow, 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 dámelo mami Dámelo mami, dame, dame Y si te beso en el cuello Wow, y si te beso en la boca Wow, y si te beso en la espalda Wow, y si te beso de nuevo Wow, batán, batán Mira, dame tu corazón No sé qué está pasando Los hombres se ven y se están desmayando Eres mi esperanza y mi felicidad Al fin encontré un amor de verdad Come, dame lo mami Dámelo mami Dámelo, dame, dame, dame Wow, wow, wow Dámelo mami Dámelo mami Dámelo, dame, dame Y si te beso en el cuello Wow, y si te beso en la boca Wow, y si te beso en la espalda Wow, y si te beso de nuevo Wow, batán, batán Y este soy tu papi Y este soy tu papi es el más sensual Ay, el más sensual Y cuando estoy contigo me siento original Y esa es la verdad Porque cuando estoy contigo yo voy a luchar Nada de nadie nos puede separar Como un huracán Como un huracán yo te voy a arrasar Como un terremoto yo te voy a abrazar Dámelo mami Dámelo mami Dámelo, dame, dame, dame Wow, wow, wow Dámelo mami Dámelo mami ¿Recuerdas cuando te conocí? ¿Recuerdas cuando te lo viste? Eras mi chica de los ojos café ¿Lo recuerdas? Es la chica de los ojos café Es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Es la chica de los ojos café Mami tú eres muy hermosa Y no te cambio por la dama de rosa Mamacita tú eres original Y te ves mejor que la famosa cristal Es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Y es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Mami te lo juro Te compraré un carro Para llévate para el Monte Calvario Pero nunca te pegaré Te cruzaré Con mi latigo de que reclame Es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Y es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Seremos todos para uno y uno para todos Porque solo algún día sale para todos Mami juro que nuestro destino Será construir un mundo latino Y es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Y es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Mami tú me interesas Eres mejor que la princesa Mami te cantarán reggae Y juega viva con Guadalupe Y es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Que tus amigas siempre buscan una excusa Quieren hacer papeles como la intrusa Pero nadie nos separará Te quiero mamacita más y más y más Es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Y es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café ¿Tú me quieres decir Que él te pegó y te hinchó el ojo así? Sí, y me dijo que el deli nada puede hacer No te preocupes, yo me encargo de él ¿Quién es? La policía Yes Yo soy Renato, comisario con poder Te voy a enseñar lo que el deli puede hacer ¿Qué es lo que el deli puede hacer? ¿Qué es lo que el deli puede hacer? Yo puedo llegar en mi LCD Grítate en español, también en inglés Empujarte duro contra la pared Y a punta de palo, tú vas a aprender ¿Qué es lo que el deli puede hacer? ¿Qué es lo que el deli puede hacer? Yo puedo ponerte ahí las esposas Pegarte con un tubo o otra cosa Puedo por liso darte un bofetón o por indecente Métete un pataón ¿Qué es lo que el deli puede hacer? ¿Qué es lo que el deli puede hacer? Con mi carabina te puedo golpear porque eres un tremendo criminal por pegar una mujer Te voy a enseñar que a la justicia no se puede burlar ¿Qué es lo que el deli puede hacer? ¿Qué es lo que el deli puede hacer? Bruja chaman Ahí te voy a meter en una celda oscura donde no entre el sol Tampoco la lluvia donde vas a llorar y a pedir perdón Por insultar a una mujer sin compasión ¿Qué es lo que el deli puede hacer? ¿Qué es lo que el deli puede hacer? Yo puedo, hey, hincharte el ojo y con una manguera Dejarte cojo, golpearte duro con un bate Y para rematar, kung fu y karate ¿Qué es lo que el deli puede hacer? ¿Qué es lo que el deli puede hacer? You're a hecho, I get you Por ser atrevido, malo y feo Te golpearé hasta que te eches un feo Y por ser tan malo, tú vas a ver que yo soy Renato Comisario con poder ¿Qué es lo que el deli puede hacer? ¿Qué es lo que el deli puede hacer? Bruja chaman Yes Aquí Renato te va a saludar Con este disco que va a pegar Y todo el mundo lo va a gozar Con este ritmo muy especial ¿Qué es lo que el deli puede hacer? ¿Qué es lo que el deli puede hacer? Bruja chaman Say one, two, three, four, five, six Señoras y señores, te lo voy a decir Que te voy a restar Te voy a pegar Y a todas las chicas voy a saludar ¿Qué es lo que el deli puede hacer? ¿Qué es lo que el deli puede hacer? You're a hecho Yo, Renato, la ley es de Panamá Salud para mi hermanazo DJ Akon Life ain't no death Bless respect All life Empujando, empujando, empujando Empujando, empujando Ahora yo te canto en el dos mil El mexicanero Oscafé Y el mexicanero Oscafé Yes La mexicanero Oscafé Y el mexicanero Oscafé Oye mamacita Yo no quiero pelea Eres más bonita Que Betty la fea Ponte la vila No te voy a cambiar Este Renato Que te va a pregonar Ponte la vila No te voy a cambiar Este Renato Que te va a pregonar Como El mexicanero Oscafé Y el mexicanero Oscafé Yes La mexicanero Oscafé Y el mexicanero Oscafé Oye Los que no quieren más novela Oye Los que quieren locura Oye Los que quieren demencia Con la cosa nuestra Nadie se meta Oye Los que no quieren más novela Oye Los que quieren locura Oye Los que quieren demencia Con la cosa nuestra Nadie se meta El mexicanero Oscafé Y el mexicanero Oscafé Yes La mexicanero Oscafé Y el mexicanero Oye DJ Akon Veteran Oscafé FIRE BUN T Doc ¡Suscríbete al canal!